Hola, soy Catalina Vargas y les quiero presentar mi entrega de la evaluación sumativa poniendo en práctica la retroalimentación constructiva en el marco del curso de docencia clínica para profesionales de campos clínicos. Utilicé el caso de indicación de tratamiento sin autorización. Contexto. Soy docente de internos rotando por el equipo de cirugía oncológica en el hospital. Los internos tienen asignados pacientes del equipo para su evaluación y cada mañana pasamos una visita docente donde deben resumir la evolución del paciente y proponer un plan de cuidados. Durante una visita, un interno que había iniciado hace poco su rotación presenta a su paciente, don Sergio, un hombre en su primer día post-tiroidectomía total. El interno menciona que el paciente pasó buena noche, que está en buenas condiciones generales y que no tiene molestias. Dice que el examen físico está normal, pero que la calcemia salió baja, en 7,9 miligramos por decilitro. El interno agrega que luego de ver la calcemia, indicó administrar de forma urgente una ampolla de gluconato de calciando venoso por vía periférica. Sin embargo, esta indicación no fue discutida conmigo. Al revisar, me doy cuenta que el medicamento ya fue administrado, pero que no había justificación para darlo y que podría haber sido peligroso para el paciente. Finalizada la visita, le digo al interno que quiero hablar con él y busco un lugar tranquilo y privado donde hacerlo. Evaluación sumativa, poniendo en práctica la retroalimentación constructiva. Los participantes de este roleplay, Catalina Vargas y Martín Borrón, damos nuestro consentimiento para participar en esta grabación como parte de una actividad docente. Tomás, me gustaría hablar contigo sobre el caso de don Sergio, nuestro paciente que presentaste en la visita. Sí, por supuesto. Asiento. Tomás, en la visita dijiste que le habías indicado a don Sergio una ampolla de gluconato de calcio, por vía endovenosa, de forma urgente y por vía periférica. Esto fue sin confirmar la indicación conmigo. Quiero hablar contigo sobre eso. ¿Me podrías contar por qué le indicaste ese medicamento? ¿Qué pensaste en ese momento? Bueno, vi que la calcemia estaba abajo del plano normal. Me acordaba de que la hipercalcemia era una complicación frecuente en las cirugías de tiroides y pensé que era urgente corregirlo. Quería actuar rápido para evitar esa complicación y que don Sergio se pudiera ir de alta hoy. Entiendo tu racionamiento, Tomás, pero queremos asegurarnos de que todas estas decisiones estén pasadas en evidencia y en protocolos. En este caso, la calcemia estaba baja, pero no justificaba la administración de gluconato de calcio por vía endovenosa. El paciente además no tenía síntomas y por lo tanto solo correspondía darle calcio por vía oral. Además, pasar calcio por vía endovenosa puede causar flevitis, inflamación de las venas y otras complicaciones. ¿Se te ocurre que podrías haber hecho distinto? Supongo que debería haber consultado con usted o con el becado del SUB antes de haber indicado el tratamiento tovenoso de manera urgente. El nivel de calcina estaba bajo el límite, pero no consideré que pudiera corregirse por vía oral. Exacto, Tomás. La indicación de tratamiento sin autorización puede ser peligrosa en ocasiones para los pacientes. Por eso, antes de recetar un medicamento, nosotros debemos chequear las indicaciones, ver los posibles efectos secundarios, las interacciones que pueden tener con otros medicamentos, las alergias o situaciones particulares de algunos pacientes. Es por todo esto que en este nivel de formación en el que tú estás, es necesario que las indicaciones que dejas a los pacientes sean supervisadas por el médico tratante, antes de validarlas y de que sean las administradas. Entiendo, profe. Me doy cuenta de que mi decisión fue apresurada y que podría haber tenido consecuencias graves. Tranquilo. Afortunadamente, el consejo está bien. Igualmente, quiero destacar tu proactividad y que tu intención de reactuar sin demora. Lo que faltó fue comunicarte conmigo, y eso es lo que debemos mejorar. Gracias por rescatar algo bueno. Me esfuerzo por ser proactivo. Pero no olvidaré que mientras sea interno, debo solicitar la supervisión de las indicaciones que dejo, antes de validarlas y pedir que las administren. Eso, Tomás. Para evitar situaciones similares a futuro, te quiero proponer que revises los protocolos que tenemos para el manejo de pacientes operados de tiroides, y que cualquier decisión importante que tengamos que tomar, la hagamos en conjunto. ¿Te parece? Sí, estoy de acuerdo, profe. Me parece un buen plan. Gracias por el feedback. Gracias a ti. La idea es que aprendas. Conclusiones. El feedback es una herramienta esencial en la educación médica, siendo particularmente importante en la docencia clínica. Al proporcionar retroalimentación constructiva y objetiva, los docentes podemos ayudar a nuestros estudiantes y futuros profesionales de la salud a mejorar sus habilidades clínicas y alcanzar su máximo potencial, contribuyendo también a mejorar la calidad de la atención a los pacientes. Gracias.